Siento yo que me van a... No te pases de verga, qué potente, qué potente. Oye, pero como que hay nuevas cabezas, ¿eh? Porque esto no estaba aquí, cabrón. Sí, se regeneró ese pedo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Mi pregunta? Pues no sé, pero no me quejo. Ok, entonces, ya tenemos peces y todo. Si tienes pececitos y todos, ya para irnos, ¿no? Simón. No me hubieras dicho. Bueno, hay mucho tronco, pero la verdad me quiero saciar de las ganas de picar esta madre. Uy, qué rápido, güey. Pero esto es buenísimo, Dios mío. Qué elegancia la de Francia, te lo juro, qué chido. Ya se está haciendo de noche y, pues, se supone que íbamos a ir a la escuela. Vamos a ir a la escuela ahorita de noche, ¿no? Lo primero que se duerma, ¿no? Digo que nos dormimos. Va. Pero ¿te acuerdas que yo había hecho una grandota? No, la grandota desapareció. Estuvo medio raro. Yo creo que de tantos días... La grandota te la comis. La verdad es que sí. No me arrepiento de nada. La verdad es lo mejor que me dio la vida, ser hetero. Hetero curioso. Me gustaría hacer dos fogatotas, ¿eh? La voy a dejar aquí para hacer. A ver, quiero hacer una fogatita de piedra aquí. Oh, esta está bien verguísima, ¿eh? Muy buena, muy buena, la verdad. A ver, hoguera de pie. Está parada. Cállate. Y pues sí, la verdad, se ve mejor parada. Ahí está. Oye, está muy guapa. Esto ya sí se ve, pues, mucho mejor. Esta me gustó mucho. Está muy padrísima, ¿eh? Mira. Propone las herramientas. Oh, está bien vergas. Pero no nos las pueden robar los achichicles esos. No, no, no. Oh, está bien, está bien. Bueno, ya tenemos dos. ¿Los podemos hacer fornicar? No sé, la verdad. Si yo quiero que dos guanejos forniquen en el Minecraft, le doy zanahoria. ¿Y aquí qué sería? Pero que no hay zanahoria. Vaya. No creo. No, solamente sale la opción para cargarlos. Bueno. Ya está, ya está. ¿Ahora qué procede? ¿Para dónde vamos? Uy, qué buen frijos. Uy, qué buena. ¿Qué es esto? No sé qué agarré. A ver, aguántame. Es un garrote. Es un garrote. Literalmente es un garrote. Mira esto. Mira qué cool, güey. Trae una mano y un palo. ¡Y una serpiente! Hay serpientes. Güey, aquí salta, ¿le viene? No. Si no te... Yo diciendo que saltes bien, güey. A ver si no me chingo tiburón, ¿eh? Ya me puse muy nerviosa, güey. ¿Sabes que odio el mar, güey? ¿Sabes que odio el mar? ¿No podemos haber rodeado la montaña? Ay, ya. Ya pasé, ya pasé. Ya, ya subí. ¡No! Aquí hay un campamento. Estoy sola, pendejo. Y aparte no sé por dónde pueda subir. Creo que vamos a tener que rodear todo. ¿Cómo le hacemos? Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, chinga! No, pues me quebré la rodilla. ¿Qué te pasa? Porque estás más chiquito de lo normal. ¿Ah, sí? ¿Buggeó? Pues tienes las rodillas dentro del piso. ¿Estás buggeado, perro? No, ya, ya. ¿Cómo? Como que de repente, no sé, se te mete la rodilla. Te lo juro. Güey, a mí me da mucho pavor esos lugares así como de muy oscuros, ¿eh? Ahí yo no me meto ni de perro. ¡Ay! ¡Ay! A ver si te la llevas, ¿eh? Mira. ¡Ay, no mames! No, no mames. Aguanta. Es que le quiero pegar a... ¡Ay! Es que a mí me da miedo a los tiburones. A mí me da miedo a los tiburones. A mí me da miedo a los tiburones. ¡Ay, no mames! Este juego es muy realista. ¡Ay, no mames! ¡Ah, cinta! Ay, güey, los tiburones están re grandes. ¿Qué te pasa? No, pero imagínate. ¿Así se ven en el mar? ¡No mames, güey! No, 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 no. No sea J. No sea J. ¡No mames! Yo creo que The Furny se acaba en el capítulo 2, chat. Sí, sí. Yo soy talasofóbica y mi abuel... ¡Ni algo en mis patas! ¡Avísame cuando llegue! ¡Avísame cuando llegue! Dale más, dale más. Tú puedes, tú puedes. ¡Ay, puta! ¡Uy, no puedo! ¡Ay, Dios mío! No sabía que me iba a hacer tanto, tanto... ¡No mames, güey! Mira, yo no me bajo de aquí hasta que se haga de día, ¿eh? Mira, aquí podemos dormir. Missing person. Y aquí está todo balaseado, güey. Todo acuchillado. ¡Madre de Dios! Ya dormimos aquí. Perfecto. ¿Qué hora ya se dio? Para que en la escuela no le de miedo. ¡No mames, güey! Me estoy muriendo del miedo, te lo juro. No puedo ver la pantalla, perro. ¡Te me agarro un tiburón! ¡Te lo juro que me voy a cagar del susto! ¡Ay, no mames! ¿Ya llegué? No, todo te mató un tiburón. Y no te ha tocado lo peor que son las cuevas. Ya llegaste, ya llegaste. Aguanta, aguanta. Eh, podemos comer, güey. Me estoy muriendo. Yo tengo dos fobias más pendejas que la tuya. ¿Cuál? Una es a los payasos. Yo también le tengo fobia a los payasos. Y la otra es a las cosas grandes. Así que... ¡Qué bueno que no eres junto! ¡Tú, sin amor! ¡Ves, sí, la neta! ¿Cuántos vas a poner? Ahí puse dos. ¿Para los dos? Ok, ok. Ya está. Carenita. Let's go. Ok. Agarré de trofeo la cabeza de un pájaro. Mira, aquí para poner dinamita. ¿Para qué o qué? No sé, pero la voy a poner. Ah, pues. ¿Por qué? Porque soy hombre y los hombres nos vale verga. Por eso se mueren primero, güey. Se cebó, se cebó. Ay, yo la vi. Arma vieja, fragmento. Dos de ocho. ¡Oh, yo tengo balas de arma vieja! Sí, pero dice fragmento. O sea que hay que armarla. ¡Ay, muchísimas gracias, Potatio! Déjame en paz, güey. Le tengo fobia. ¡No! Un ancla. No mames. No puedo ir para allá. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí no tengo agua, ¿eh? ¡Ay, me pegó! Creo que me picaste tú, pendejo. Atrás tienes a la morra, ¿eh? Buenísima, buenísima. Güey, acá atrás hay más. ¡Ah, cabrón! Son los mismos que despertaron. ¿Cómo que despertaron? Parece. ¿Cómo? Creo que sí está viva. A ver, quítate. Ya le quité los dientes a la culera esta. Ahí viene otro, mire, viene otro. Viene todo, mire, mire. Vienen tres, vienen tres. ¡Ah, cinco, cinco! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Pero por qué vienen tantos así tan mamados? Quiero ver si hubo algún tiburón por ahí. ¿Me podrían ver desde aquí? Sí, tipo, si están nadando por la... ¿Y se ve la aleta? O sea, sí, la animación de la aleta. Ay, tengo mucha curiosidad. Es que nunca he visto ninguno. Verga, tengo muchísima curiosidad, güey, la verdad. Estas cosas de los videojuegos tan reales un día de esto me van a dar un paro cardíaco, ¿eh? Mira, mira, que rompe las cajas. Ay, no, pero... Nada, mira. Rompelas. Pero voltea hasta abajo. Así se rompen, volteando hasta abajo. Ah, pero ya tenemos de esto. ¡Ay, mira, una tortuguita! Venga, su madre. Ay, está bien dura. Ya, ya se murió, ya se murió. Ay, ya está. Ay, perro, me voy a morir de hambre. Tengo hambre. ¿Puedes cocinar algo? Pinche tragona, güey. Ándale. ¿Qué trae el menú el día de hoy? Puta. Ya, ni me digas nada que te voy a hacer con mis comentarios, ¿eh? Puta, shh, shh. ¡Cállate! Ay, hay unos vatos. No, no mames, estamos rodeados, perro. Estamos rodeadísimos. A las 12 en punto. Mira, mira, mira. ¿Dónde debe estar comida? Come, come, come. Nos vamos. Ponche tu madre. No, mames. Hay gente abajo. Ay, no, pero no te vayas sin mí. No te vayas sin mí. No te vayas sin mí. Adiós. Ayúdame, pendejo. Ay, ay, no lo veo. No me vayas a pegar, pero tienes una atrás. Tienes una atrás. Aguanta. Güey, le tuve un diente, güey. A huevo, para poner mi hacha más chida. ¿Tendrá algo chido este pendejo? No, no tiene nada. Uy, dinerito, güey. Dinerito. Ya agarré, ya agarré. Ay, ¿qué onda con la PC, gamer? A ti te gustan las peces, ¿verdad? Les doy contexto. Lo que pasa es que una morra quiso seducir al Rainbow. Y para seducirlo, o sea, como para hacer plática. No digamos seducir, digamos hacer plática, ¿no? Le dijo eso, güey. A ti te gustan las peces, ¿verdad? Y pues desde entonces jamás lo he olvidado. ¡Mierda! Ya tengo la pata del muñeco. Pata, ah, sí, sí, sí. A ver. ¡Ay, Timmy! Eso sí lo hizo mi hijo. Ok, hay muchos lugares que son así, güey. Pero ese es el que está aquí al ladito. Rompe esto, rompe esto. ¿Por qué yo? ¿Qué me va a salir, güey? Rompelo. Ay, no. Ay, no. Siento yo que me va a agarrar el chamuco. Hola, Cati, mi amor. Te mando un beso. Espérame, déjame al ambiente una bengala y te saludo. Pendejo estúpido, negro. ¡No, no, 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 no! Ay, hijo de la vida. Es que estoy como atorada, ¿eh? Ya, ya. No, pero que lo puse. Quiero decir que lo puse. Quiero decir que lo puse. Quiero que se pare, ¿eh? Cálmate, cálmate, cálmate. Ya, ya, ya están muertos. Ay, Dios mío. Oye, ¿podemos poner una lamparita así bien exótica en nuestra casita? En la casa, Simón. Quiero una. ¡Andamos activo, papi! Ay, ya, ya no. Ay, no. Ay, no. A ver, a ver, a ver. La más pendejo que yo, ¿eh? Para aventar bengalas. Mira, mira, mira esa pendejada. Unos, pues. Unos, pues. Unos, pues. Ay, oye, cómo me da cring este pedo. Pero no hay bengala. ¿Y qué le piqué? No me regreso. ¿Y por qué? A mí ya nada más me quedó una bengala. Víntala tú. Ah, ya te entendí. Ok, baja. Ay, 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 ay. Ay, me atravesaste. Está bien profundo, güey. Está más profundo que mi cola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hay tantas cruces? Pues me acabo de encontrar una. Vamos a predicar la palabra. Vamos a los campamentos de decirles la palabra. Mira, ven. Aquí está, aquí está, aquí está. El equipo de buceo. No, mami. Está bien verguísima. Como el vato está momificado, güey. Se murió llorando, a ver. Alcanzando la luz. Y, a ver, ¿cómo manejamos lo del agua y el... Métete a la verga. Me tengo que poner el tanque de gas. No, no, no. Ya lo traí, ya lo traí. Nada más mete cuánto lleva. Ahora sí, Lina, tu fobia. No, está clarito. No está tan mal. Oye, pero no veo nada. Veo borroso. Y así se ve, así se ve. ¿Se me pone solo el tanquecito? Sí, muero. Va. ¿Qué pido? Aquí hay tiburones. Ay, mira, abortos. Ah, mira, aquí otro tanque de aquí. Yo todavía se mueve, ¿estará vivo? Ay, sí, todavía está vivo. Me estoy congelando, perro. Me estoy congelando. Vamos, métete el agua, métete el agua, para que no te cueles. ¿Por qué el agua está calientita? Mi lógica fue... O sea, ¿qué? O sea, el agua no está calientita, pendejo. El agua está bien fría. Me sigo congelando, imbécil. Ay, 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 ay. Échale, échale. ¿Qué hiciste? Me quemé. ¿Y ahora pa' dónde vamos? Pa' acá. Todo imbécil, güey. Te sigues quemando según mi pantalla. Ah, mira, ese es el final del juego. No. Sí, sí, sí. No te creas. Uy. Ay, ay, ay. Ah, ¿y si pongo otra? Uy. Oh, qué buen mecanismo traen estos, virgas. Explorando y explora. Ay. Cerró. No te creas, no te creas. Ay, 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 cállate. Me dio todo, güey. Se me hizo así. Ay, no mames. No te creas, no te creas. No te creas. Gracias.